Muy buenas a todos locos, o sea nada, aquí estamos en Halloween, bueno más o menos, estamos a 1 de noviembre. Como no tengo la historia con Jessica, pues esto voy a grabar este vídeo pues para compensaros por lo menos que sea unos minutos. Pon mucha atención porque si sigues correctamente estos pasos de este juego podrás viajar a un mundo eterno por medio de un ascensor. Los que dicen haber jugado dicen y han tenido éxito y dicen que el elevador se va a pasillos interminables con extrañas luces que brillan en la distancia. O bien que aparecen en una versión paralela del mismo edificio, aunque todo está oscuro y había macabros sonidos que parecían acercarse desde la distancia. Poneros todos a oscuras, con las luces apagadas, el volumen a tope, y si te te ves a jugar más vale que anotes estas instrucciones. Lo primero que necesitas es encontrarte en un edificio de desplazos o más. Entra en el elevador desde el piso 1 y presiona el botón del piso 4. Cuando el ascensor llegue a este último, regresa pulsando el botón número 2. Una vez estés en el 2, presiona el piso 6 y al llegar ahí vuelve al 2. Cuando regreses a este, oprimes el 10. Cuando estés en el 10, baja el 5. En ese momento, es que existe la posibilidad en ese instante de que una mujer alta y de apariencia extraña entre contigo. Acuérdate de ignorarla en todo momento. Da igual lo que pase. Ignórala. Oprime el botón del piso 1 y espera. Si en lugar de bajar al primer piso, el ascensor sube hasta el décimo, prepárate porque significa que el juego ha funcionado y ha comenzado. Una vez que las puertas se abran en el décimo piso, te encontrarás en una dimensión alterna dentro del mismo edificio. Si la mujer extraña subió contigo, va a preguntarte hacia dónde te diriges. No respondas. Por lo que más quieras, ni siquiera mires ni la hagas caso. Hay dimensiones que son muy oscuras, pero inofensivas. Otras pueden ser prácticamente iguales a la tuya, pero con sutiles diferencias. Y hay algunas dimensiones que son tan siniestras y peligrosas, que los jugadores anteriores aseguran de que nada más mirarlas, se siente como el miedo se propaga. En ese punto, deberías volver a tu dimensión de inmediato, pero si te atreves a explorar, es tu decisión. Si quieres regresar, debes seguir el mismo procedimiento que ya desplegué. Solo que en lugar de llevarte al décimo piso, el elevador te dejará al primer piso. En caso de que no funcione, tienes que presionar al primer piso una y otra vez hasta que el sensor se ocupa la mancha para bajar. La mujer se irá a tu lado, mirándote peligrosamente sin plan de rojo. Y cuando el elevador regrese al primer piso, debes salir rápidamente sin mirar atrás. No te olvides de que ella sigue vigilándote, y es muy peligrosa. Siga caminando sin voltear hasta que escuches como las puertas del elevador se cierran. Este es el macabre juego de ascensor que puede llevarte a otros mundos, pero también puede mostrarte a los seres que acechan cuando no los podemos ver. Te debes, tú, a jugarlo. Yo desde loco, que no. Sigamos aquí, con el hombre sin cabeza. Durante los años 50, todavía era muy común ver ferrocarriles en la mayor parte de los estados de México, güey. Siendo el teletransporte más eficaz por aquel entonces. Claro, obviamente. Si no sabéis un poco de historia, os lo digo yo. ¿Sabéis por qué creéis en plan que se sustituyó el caballo por el coche? Es por el simple hecho de que el caballo en plan cagaba mucho. Había mucha caca hace muchísimo tiempo y se acumulaba ahí millones de estiércol y abono para ello. Había tanto que lo vendían como si fuera no sé qué. Un plan tan barretísimo que era. Pero es que se llenaban las calles. Era muy difícil de limpiar. Y cualquier persona, en esos momentos, pensaba que el coche era la mejor cosa del mundo porque preferiría tener coche a tener caballo. Es por eso que se inventó el coche. Sigamos con la historia. ¿Qué vamos a contar ocurre en el poblado de Nazareno, Durango? Hasta que el cual atravesaba uno de esos trenes. Dicen que por aquel entonces había un hombre que además de vivir en un carro o vagón, trabajaba efectuando los cambios de vía para el ferrocarril central mexicano, que era el que pasaba por ahí. Un día, este sujeto fue invitado a una boda. Antes de esos lugares, se tenía la costumbre de que los novios se casaran bien temprano por la mañana, para que la fiesta se extendiera a lo largo del día, por la noche. Amigos y familias se reunían para desayunar, comer y cenar con cerveza y mezcal y diversas delicias gastronómicas según la región. En este caso, no sé qué será mezcal, pero supongo que será, en plan, una bebida mexicana. El hombre del ferrocarril siempre cumplía con su trabajo, eso era cierto, pero con desgracia también era muy vicioso. Así que el día de la boda se levantó muy temprano y no bien concluyó la ceremonia de casamiento. Se expuso a comer y a beber como si no hubiera un mañana. Todos los invitados bailaban y se pasaban en grande, por lo cual su comportamiento pasó desapercibido. De pronto, al caer la noche, se acordó de que a las 11 tenía que hacer el siguiente cambio de vía. Borracho y tambaleante, se dirigió hasta las 10 del ferrocarril para cumplir con su trabajo, pensando que ahí mismo podría dormir un rato hasta el siguiente cambio, que era a las 6 de la mañana. Tan pronto como concluyera con dicho turno, podría volver a la boda para seguir festejeando con los novios y los demás, en plan, además de disfrutar de un buen desayuno. En esto estaba pensando mientras movía las palancas correspondientes, y entonces, vencido por el sueño y la brevedad, se tumbó a un lado de la vía, sin darse cuenta que había dejado la cabeza apoyada en unos raíles. Un pedido lejano anunció la llegada del tren, pero el hombre disimuló. Tampoco se percató de cómo el ferrocarril le mencionaba, la cabeza limpia desde alcanza a la pobre ciencias de los tiros. El cuerpo se quedó inmóvil y de incapaz de salir descapitado, en medio de aquel paraje y su tabeleza ensangrentada por la parada. Nadie se encontró por las mismas personas, pues de mitad de los solos. Los uteres mandaron a retirar el cuerpo de inmediato, pero el espíritu del hombre permaneció allí, llegado por la eternidad a esas vías de ferrocarril en las que por largos años había trabajado. Aún hoy, muchas personas de Nazareno afirman que se le puede ver caminando a altas horas de la madrugada sobre las mismas. Su soleta es escalofriante, pero no tiene cabeza. Esta la sostiene con ambos brazos, mientras anda a paso ligero. Y quienes se han llegado a topar con la aparición aseguran que sus ojos son tan penetrantes que hielan la sangre con una sola mirada. La Casa de América La Casa de América, conocida como el Palacio de Sibeles, es una construcción histórica que ya tiene corazón de madre. Habían despertado por años en el interés de la gente debido a su ambiente misterioso y las cosas de las que misma se cuenta. La leyenda que vamos a relatar a continuación sin duda es la más conocida y extranjetora. Transcurría el siglo XIX cuando José de Murga, un joven permaneciente a la clase alta madrileña, conoció a una chica que trabajaba como C. Garrera en el barrio Lavapiés, llamada Rijundra. José se enamoró locamente de ella, a pesar de su pobreza y las diferencias sociales que le separaban. Esto no gustó a su padre, quien alarmado por la situación decidió investigar a la muchacha, ya que tenía un mal presentimiento. Tras llevar a cabo sus averiguaciones sino que decidió guiar a su hijo a estudiar a Londres por una mejor edad, con la esperanza de que pronto se le olvidariese a Thor de Dereza. Los sentimientos del joven, sin embargo, no hacían más que crecer a pesar de la distorsión. Así que cuando José volvió de Inglaterra, buscó a Raimundi y se casó con ella en secreto, antes de que su padre pudiera prohibirle nada. ¿Prohibirle a él o a ella? ¿Eh? Aquí un poco al pasotiempo o al poco tiempo de casados, tuvieron una hija, una niña preciosa que se llamó igual que su madre, Raimunda, menos nombre de mierda. Más tarde, el padre de José murió repentinamente, dejándole en herencia aquella magnífica casa a la cual se trasladó para vivir con toda su familia. No sospechaba que sería aquí, en donde el destino le tenía preparada la más cruel de las casualidades. Un día, mientras se encontraba en el despacho de su padre, José encontró una carta oculta en uno de sus cajones, la cual estaba dirigida a él. Entregado por el contenido, decidió abrirla, y a medida que avanzaba la lectura del horror, lo encontró. En aquel... Su padre le relataba como en su juventud había tenido un amorío, como una recorrera en el barrio de Lama Pies, la cual se había quedado embarazada de una niña. Nunca había reconocido a la criatura por temor al rechazo que una aventura como esa podía provocar en su familia y entre la sociedad. Muy tarde se arrepentía de no haberle dicho antes la verdad. Ahora era demasiado tarde, José sabía que estaba funcionando. Con aquella criatura la me había despreciado, y no era otra que su media hermana. Raimunda se sintió morir al saberlo. Llenos de terror, por incesto cometido. Desde el día en el que tenían que terminar, con su propia hija, con su propia hija, con su propia hija, con su propia hija, y después su tiempo la esperaron y el carácter, con su propia hija. Más tan lejos, ese suicidó, la primera de la culpa, y raimunda de su juicio, sin que se ha pasado. Se dice que... Algunos visitantes de la Casa de las Américas, pueden escuchar la vocecita de la niña, llamando a sus padres, o besos fantasmas, mándase por las ventanas. La Casa de la Moneda El territorio boliviano, al igual que muchos otros lugares de Latinoamérica, se haya inundado por leyendas y mitos fantásticos, que a más de uno le han dado la piel de gallina. El que vamos a contar a continuación, ocurre en una preciosa ciudad de Potosí. Dentro de una de las construcciones históricas más importantes, la Casa de la Moneda. Erigido durante la época colonial, dicho lugar se ha visto rodeado, en más de una ocasión, por las leyendas urbanas, y las suspecciones de la gente. La más popular afirma que sus sótanos, se encuentran malditos, motivo por el que hasta hoy en día, es imposible bajar a las visitas guiadas. Siglos atrás, la Casa de la Moneda servía como fábrica de centavos, que después de su elaboración, eran distribuidos por toda la ciudad. Trabajaban aquí numerosos esclavos, que habían sido traídos desde África. Justo enfrente, se alzaba un convento, que por su pasada, y por la apariencia de las hermanas, que allí vivían, se había ganado respeto de todos los habitantes. No obstante, nadie podía imaginar los compartimientos aberrantes, que tenían de lugar adentro. El monasterio se encontraba corrompido, por la tentación y la falta de arte, de las mojas, quienes llevaban a cabo sesiones espiritistas, y otros actos de adoración al maligno, al diablo, al demonio, a la mujer, y demás. Acostumbraban tener relaciones sexuales sin control con las curas que las visitaban, participando en monstruosas orgías, incluso cuando sabían que estaban embarazadas. Habría sido un escándalo admitir el nacimiento de tantos niños concebidos en tan oscuras circunstancias, por lo que pronto aquellas mujeres tomaron una costumbre sumamente espantosa. Todos los bebés que nacían en el convento eran deformes y horribles, debido a las ceremonias negras que sus madres celebraban. Sin el menor remordimiento, los pequeños eran asesinados y sus cuerpos abandonados en los sótanos de la Casa de la Moneda, los cuales abarcaban un área de dos kilómetros bajo el suelo. Pronto los esclavos africanos comenzaron a asustarse al escuchar sonidos extraños que provenían del lugar, del sótano, especialmente de noche. Algunos de ellos, jurando haber bajado para investigar, quedaron aterrorizados en encontrarse con duentes y otras extrañas criaturas que usaban a los niños muertos para llevar a cabo macabros experimentos. Otros, aunque nunca se atrevieron a poner un pie en el sótano, revelaron haber oído risas infantiles y llantos de bebé que desenfundían el más perverso pavor. Con el paso de tiempo, las monjas del convento fueron descubiertas y, como era de esperar, el lugar quedó abandonado. Los años siguieron transcurriendo y la Casa de la Moneda sufrió múltiples reformas, y siguen sembrando la duda sobre lo que realmente ponían en su suelo. Actualmente sigue siendo una construcción hermosa y muy visitada por los turistas. Y aunque dicen que las leyendas urbanas son solamente un cuento, resulta curioso que el acceso de los sótanos podría ser un punto restringido. ¿Tendrá las autoridades algún motivo importante para mantener lo que ahí existe? ¿Tendrá las autoridades algún día? Si aún día viajas hasta la bella ciudad del Polo, si, tal vez quieras, ¿aún me quedas? ¿Tendrá las autoridades? ¿Tendrá las autoridades? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y creo que este es el último. Este es de Chile. No, 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 no. Bueno. Esta es una pequeña familia, compuesta solo por una madre y una pequeña hija, que un buen día se trasladó a vivir dentro de una casita en el bosque de San Fernando. A la mamá le habría gustado conseguirse un lugar más grande dentro de la ciudad, pero lamentablemente el poco dinero que tenía solo le había alcanzado para comprar aquel sitio tan derruido. La casita tenía paredes blancas y llevaba mucho tiempo abandonada. Nada más llegar, madre e hija fueron visitadas por una misteriosa anciana, que firmó vivir muy cerca. Tengo una advertencia para ti, pequeña, le dijo a Marian y la niña. Cuando salgas al bosque y veas una pelota blanca, nunca tardes de ir tras ella. Es más, será mejor que nunca vayas al bosque. La madre de Marian decidió que la anciana estaba loca, aunque prefirió seguir la corriente por cortesía. En el fondo, ella también preferiría que su hija se quedara dentro de casa, pues algo podía pasarle fuera. Al día siguiente, sin embargo, Marian no aprovechó que ella estaba tomando paño para salir a la escuela, mientras en la tina su mamá observaba por la ventana, cuando notó como una minúscula gota de sangre caía en el agua. La salida, de momento no sabía dónde, con un mal presentimiento, miró, y vio que ahí se encontraba de pura, y la gente se encontraba con una espada, con una espada de la vida, y la gente se encontraba con una espada. Y la gente se encontraba con una espada. Y la gente se encontraba con una espada. Asustada, salió a toda la tristeza en el baño, con un gran beso y en su cuarto, con una espada de maravilla. En cuanto escuchó que algo rebotaba a sus espaldas, miró sobre su hombre, pero la gente se encontraba a ella, y la gente se encontraba con una espada. Una mujer corrió, aterrizada por sus escaleras, y de un momento otro topezó y terminó cayendo. Murió ahí mismo, desnucada por el impacto. Maren, por su parte, estaba caminando en medio del bosque. Cuando escuchó como un objeto rebotaba en las cercanías, la fue la cabeza, y se quedó muda de asombro, al ver que una pelota blanca se movía de una rama a otra entre los árboles, como si sus manos invisibles las estuvieran manipulando. La niña se asustó y se echó a correr, pero mientras más se alejaba, más cerca le parecían escuchar los rebotes de esa endemoniada pelota. Se tuvo frente a un roble frondoso, y escuchó que una rama crujía en las alturas. Cuando miró hacia arriba, había otra niña de piel muy pálida, trepada en el árbol mirándola fijamente. Maren gritó y trató de correr. La chica del árbol se amenazó sobre ella, y comenzó a arañarla. Por un largo instante, los ritos de la pequeña resonaron a lo largo y ancho del bosque, hasta que el silencio volvió a imponerse. Ahora había dos cuerpos sin vida en las proximidades. Uno yacía en el medio del bosque, y el otro en la casa de paredes blancas. Una anciana, la misma que había visitado a Marín y a su madre, apareció detrás de un robo riéndose macabramente. y la misma que se quedó en el medio del bosque, y la misma que se quedó en el medio del bosque. Estimó mirándola su mirada suya, si no se sabe. Y eso es todo por hoy. ¿Verdad? 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 No es cierto, quería hacerlo. Bueno. Espero que os haya gustado muchísimo. A mí... Me ha gustado. Estoy con los cascos. Y... Suscribiros si no lo estáis. Y también, dadle un buen like. y compartirlo en vuestras redes sociales si tenéis, claro, obviamente es totalmente gratis suscribirse y activar la campanita, y dejar vuestro comentario aquí debajo no hay nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo que será, no sé de... creo que es el 2, así que el 2 de noviembre tenéis un debate muy bueno, ¿vale? y espero que os guste nos vemos en el siguiente vídeo